El colmo, alcalde del distrito de Chilquim provisa ciclovías para poner en funcionamiento el programa de seguridad ciudadana Policía en Bicicleta, en alianza estratégica con la Policía Nacional del Perú. Municipal Policía en Bicicleta que tiene el único objetivo de que la población tenga los efectivos de la Policía Nacional del Perú más cerca, más próximos. Es por ello que con la votación de estas 10 bicicletas en una primera etapa, que también va a merecer la atención de casi 30 efectivos de la Policía Nacional del Perú, porque van a rotar por los turnos adecuados que se requiera. El lanzamiento del programa se realizó en una ceremonia que tuvo lugar en el Parque Los Héroes, el mismo que fue presidido por el alcalde del distrito, Carlos de la Cruzulca, y el jefe de la macro región policial, Junín, el general Alejandro Washington Oviedo Echevarría. Nosotros estamos a disposición de nuestras autoridades para poder unir todas nuestras capacidades, tanto operativas como personal. Entonces, te da por seguro que este es un ejemplo de lo que estamos haciendo para poder mejorar nuestras condiciones de seguridad en nuestra ciudad. En dicho acto, la autoridad de DIL hizo entrega de 10 bicicletas en aras de que esta unidad móvil sea utilizada por los efectivos de tránsito con la finalidad de realizar el patrullaje de seguridad y la fiscalización de las ciclovías que Chilca implementó en sus principales avenidas. Bueno, los resultados son de manera constante, ¿no es cierto? Ya hoy, por ejemplo, se va a poder observar un poco más de orden en el sector del cercado de Chilca, porque este programa va a intervenir en primera etapa, por ejemplo, en todo lo que es la Calle Real, en diciembre, Huancabelica, Alencio Prado, los espacios recreativos, que es el Parque de Martínez, aquí el Parque Los Héroes, algunos centros educativos que están colombianos por el sector, que obviamente va a ser un número de mensaje bastante importante. A partir de la fecha, los agentes del orden patrullarán en las ciclovías definidas para uso exclusivo de la circulación de los ciudadanos en bicicleta y los ciclistas, y estas están ubicadas en la Calle Real, que va desde el tramo de la avenida Ferrocarril hasta Próceres, la avenida Hombra hasta la Panamericana Sur y la avenida Huancabelica, desde el tramo de la avenida Ferrocarril hasta Próceres y finalmente en toda la avenida Leóncio Prado y avenida Jacintibarra. Toda actividad en Bien del Pueblo es bienvenido, sin embargo, las calles del distrito de Chilca no están adecuadas para tener una ciclovía adecuada. No improvisar, que se respete y no sea flor de un día.